Un sonido muy evocador, ¿eh? No me negarán. Es un sonido captado en directo. Esto es de un vídeo grabado, pero es un sonido que se capta en directo y que se puede ver en directo. En una cámara web que está instalada desde hace un tiempo en la Laguna del Oso. Este fin de semana, digamos que se presentaba en sociedad, aunque ya llevan un tiempo con ella funcionando y haciendo pruebas. Se trata de una iniciativa en esta localidad de nuestra provincia, una iniciativa que consideran pionera por una serie de características que tiene esta cámara. Todos conocemos cámaras web que hay instaladas en muchos lugares, también relacionadas con el medio ambiente, relacionadas con la naturaleza, que están enfocando de manera permanente determinados, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, muy conocido el del nido de cigüeñas de Madrigal de las Altas Torres. Esta cámara web va un poco más allá, va un poquito más allá, porque, por un lado, tiene visión nocturna, se puede ver las imágenes que se captan y se emiten en directo por la noche, y, por otro lado, no es una cámara fija, como sucede en la mayoría de los casos, que están enfocando a un elemento en concreto. Esta es una cámara que se puede girar los 360 grados y, de hecho, se hace. De hecho, hay una serie de voluntarios que son los encargados de manejar a distancia la cámara y mostrar en ese momento lo que está sucediendo. Y la verdad es que, por los vídeos que al final han colgado, hay sucesos de lo más espectacular y de lo más llamativo. Nos acompaña la persona, el biólogo, que está detrás de este proyecto, que lo presentaba a las autoridades abuelenses este pasado fin de semana. Él es Alfonso García. Alfonso, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si lo he dicho correctamente, esos dos elementos que hacen distinta vuestra cámara web de otras cámaras web que se pueden ver en nuestro país y en todo el mundo. Sí, sí. La diferencia fundamental es el movimiento inteligente, que detrás de esos movimientos existe una persona que hace el seguimiento de todos los acontecimientos que suceden. Lo bien sea un lance de caza, una imagen tierna de una madre dándole de comer a su pollito o directamente el medio ambiente. O sea, también hacemos timelapse donde se puede disfrutar de los espectaculares cielos que tiene la moraña de Ávila. Todo esto con la cámara in situ dentro de la laguna, pero con la persona que la maneja muy alejada de allí, claro. Sí, sí. Ahora mismo la está manejando Miriam, que está en Córdoba, a 500 kilómetros. Y en Barcelona también tenemos a Oriol, que la está manejando a 700 kilómetros. Curiosamente, estas dos personas nunca han visto físicamente la laguna. Es muy relevante este punto porque nos han conocido a través de las redes sociales y los medios y, bueno, se han puesto en contacto con nosotros ofreciendo su colaboración. Y, bueno, estamos realmente... Yo creo que es la base del proyecto. Que en todo momento se pueda estar moviendo la cámara con gente que sepa del tema, que está interesada. O sea, todos tienen conocimientos ornitológicos y de fotografía para conseguir buenos planos, para mover la cámara lentamente. Y hacer, pues eso, realmente es como un documental en directo, pero con el plus de que aquí no hay ninguna manipulación, ningún guión preestablecido. Es sencillamente lo que sucede en cada momento, siguiendo los ritmos biológicos. Hay veces que nos sorprende una acción detrás de otra y hay otros momentos, pues que es de tranquilidad, de sosiego. Y, bueno, los aprovechamos para ir buscando los momentos más interesantes. Estoy viendo yo ahora un vídeo de un ataque de un aguilucho lagunero, que lo grabasteis el 31 de marzo. Está grabado el 31 de marzo, porque luego los vídeos, aparte del directo, los vídeos se cuelgan. Y es lo que dices, habéis recogido dos intentos del aguilucho de cazar algo, no ha sido posible. A quien estaba manejando en esos momentos la cámara, se le ha escapado el aguilucho, está moviendo la cámara a un lado y a otra vez y vuelve a aparecer el ave otra vez. Sí, pero concretamente tenemos todo el lance del aguilucho persiguiendo a un anal, en concreto era una cerceta. El 31 de marzo tenemos media hora continua, o sea, persiguiendo a la cerceta. Los aguiluchos laguneros tienen muy poca fuerza en sus garras, entonces intentan debilitar mucho la presa antes, intentan ahogarla antes de cogerla. Sí, porque es curioso, cuando ataca, claro, el ave que está en la lámina del agua se esconde hacia abajo, se mete debajo del agua. Entonces el aguilucho tiene que... y así se pasa en un buen rato. Se pasa prácticamente 20 minutos, 20 minutos el aguilucho cernido y la cerceta intentándose escabullir como puede, se acerca a otro grupo de gansos, de patos. Bueno, bueno, es una imagen en directo durante 20 minutos, que eso es difícil de ver en un documental que se puede emitir en la tele, o sea, no pueden dedicarle 20 minutos a solamente una especie. Lo que hacen es resumirlo y, bueno, al final guianizarlo. Y aquí lo vemos desde el principio hasta el final, cómo localiza la presa que le interesa, la más pequeñita, la que él considera más débil, y cómo se centra en ella. Luego ya puede haber muchos ánades alrededor que para el aguilucho y para los ánades les da igual, es como si estuviesen en otro mundo. Él ya se ha centrado en su cerceta y solo piensa en conseguir esa presa, pero no lo consigue. Porque sabemos que la naturaleza es así. Además, ha coincidido que se ha puesto en marcha la cámara en un año especialmente positivo y especialmente nuevo, que hay mucho agua en la laguna, con lo que habrá muchas especies, con lo que resulta todavía más espectacular. Sí, sí, la verdad es que todos los días nos sorprende algún espectáculo de algún tipo, o bien de belleza, o bien de lo que decía antes, de ternura, o de la dureza de la naturaleza salvaje. Porque lo bueno también de esta cámara, que está posicionada en la laguna del Oso, es una cámara propiedad del ayuntamiento del Oso, y está en el centro de la laguna, rodeada por agua a los 360 grados. Pero es una naturaleza totalmente salvaje. O sea, aquí no se ceba, no hay ninguna alteración humana que pueda modificar el comportamiento de las aves. Yo me recuerdo que es una zona que está vedada al acceso de las personas, salvo la gente que trabaja en la zona, los agricultores que trabajan en la zona. El resto, bueno, está prohibida para no perturbar la tranquilidad de las aves. Sí, exactamente, para no alterar la tranquilidad. Y al estar la cámara directamente en el centro de la laguna, pues tenemos una visión que es imposible conseguir de otra manera. En los observatorios que están a 200 metros no se puede observar tan cerca los detalles. Vamos, tenemos nidos que están construidos a 4 metros del poste de la cámara. ¿No les ha resultado extraño a las aves ese nuevo elemento que ha aparecido de un año para otro en la laguna? Para nada, para nada. La cámara se mueve y cuando se mueve genera un poco de ruido. Pero lo único que hacen es mirarla. También se mueven las hojas de los árboles y las ramas. O sea, ellos lo consideran ya un elemento totalmente inerte, identificado como un tractor. O sea, nosotros, vamos, yo me dedico a hacer documentales. He grabado documentales de las abutardas desde un tractor. Y las abutardas tampoco huyen de los tractores porque no los consideran una amenaza. A pesar de todo el ruido y el movimiento que hacen, pues tienen que, identifican perfectamente lo que para ellas es una agresión y lo que no. Y la cámara en absoluto lo es. Ahora mismo lo que estoy viendo yo es un vídeo. Creo que no lo hemos comentado en YouTube. Hay un canal de YouTube específico. En otros momentos estáis emitiendo en directo. De hecho, hay un apartado en esta misma página donde uno se puede suscribir para en el momento en que estéis en directo, bueno, reciba un aviso la persona que estés y tiene interés de ver en esos momentos cuál es la imagen que estáis retransmitiendo. Es importante lo que dices. Es importante suscribirse porque emitimos cuando tenemos tiempo, cuando la acción es interesante. Y es aleatorio. Ahora mismo es aleatorio el momento en que vamos a emitir. Entonces, si estás suscrito, YouTube directamente te manda un correo avisándote de que en ese momento se está emitiendo en directo. Que tiene un plus. O sea, el ver la naturaleza desde casa o desde donde se tenga cualquier conexión a internet, verla en directo, pues es muy interesante. El canal para acceder se puede acceder directamente con www.aves.tv. Este enlace directamente nos lleva al canal de YouTube y ahí ya podemos disfrutar de todos los vídeos y de la naturaleza en directo. Que lo mejor es que no te la cuenten, sino que la veas en directo y en el momento que está sucediendo. De momento, ¿cuántos operadores de cámara tenéis? Pues tenemos cinco. Cinco operadores. Lo que decía antes, en Ávila, en Córdoba y en Barcelona. El objetivo, me imagino, es que vaya creciendo, que ir consiguiendo más voluntarios, que se sumen al proyecto. Cuantos más voluntarios, más tiempo vais a poder estar emitiendo en directo las imágenes. Exactamente. Cuanto más voluntarios tengamos, más tiempo podemos emitir. Si alguien está interesado en controlar la cámara, y como digo, tiene conocimientos de ornitología y sabe un poco de cámaras, es muy sencillo moverla, pero bueno, hay que moverla, hay que hacer unos encuadres que sean agradables y moverla despacito. Bueno, pues puede ponerse en contacto con nosotros en el correo lagunaeloso.com, repito, lagunaeloso.com, pues nada, ahí nos puede escribir y ya nos ponemos en contacto con él. Y lo único que necesita es un ordenador y una conexión a internet para poder mover la cámara y, bueno, que sea él el protagonista de la realización de todos estos vídeos. Por cierto, hablando de moverla a través de internet y de conexión, ¿qué tal de conexión andáis o tenéis en el oso para poder llevar la señal y distribuirla por todo el mundo? Ese es el caballo de batalla de los proyectos rurales. La internet rural es un auténtico fiasco y es lo que nos ha ralentizado muchísimo todo el proyecto. La cámara está instalada desde junio del año pasado, que en principio creemos que es la primera cámara en el mundo en emitir una concentración de grullas en una laguna por la noche. Y hemos emitido muy poquito, hasta hace dos meses, que hemos conseguido ya una señal estable. Una señal estable que, bueno, si vierais cómo está conseguida, es puramente artesanía, porque solamente hay un sitio donde hay cobertura. Si la mueves 10 centímetros más a uno o a otro, pierde la señal 4G. Pero bueno, en principio hemos conseguido ya tener una señal mínimamente estable, aunque estamos emitiendo con 10 veces menos calidad de la que da la cámara originalmente. O sea, si tuviésemos una conexión de fibra, vamos, esto sería, emitiríamos un 4K directamente. Y va a decir, pues no es nada mala la calidad que estáis sacando, a pesar de no ser el 100% de lo que da la cámara. Sí, pero fíjate, estamos sacando 720 píxeles y podríamos sacar 3.600. O sea, que estamos emitiendo en HD, pero no, ni siquiera en Full HD, solo en HD. O sea, 720 por 1.280 píxeles y podríamos emitir, pues, a 4K, por la señal de 4K. La cámara es 4K y la diferencia es abismal. O sea, que podríamos hacer directamente cine. Sí, sí. Cine de naturaleza en directo. Con esa calidad, vamos, daba perfectamente para aprovechar las imágenes para cualquier documental que quisierais hacer. Sí, sí, además es interesante que el proyecto es totalmente libre, está abierto a todo el mundo. O sea, todas las imágenes no tienen ningún coste el visualizarlas en YouTube ni el suscribirse. O sea que, ya digo, es 100% libre, igual que 100% naturaleza sin ningún tipo de alteración. Pues espectaculares esas imágenes. Entren en el canal de YouTube. Si quieren colaborar con el proyecto, recuérdanos, Alfonso, el correo electrónico que nos has dado. El correo electrónico es lagunaeloso.com. Y para entrar en el canal de YouTube es www.aves.tv. Pues a través de esas dos maneras pueden verlo y pueden también colaborar en un año que además está siendo espectacular. Vemos la laguna que tiene mucho agua, así que especies de lo más variadas que suelen ser los que, no muy numerosas, porque la laguna no es muy grande, pero tiene esa particularidad que son muchas especies distintas las que por allí pasan. Sí, sí. Alrededor de 200 especies tenemos censadas en la laguna. Y hay otro proyecto basado en este que ya lo hemos experimentado directamente con un colegio de Córdoba y es el hacer una clase con naturaleza en directo. O sea, los alumnos se conectaron desde sus casas, que esto vino muy bien para el confinamiento. El profesor los dirigía y hacían preguntas en directo, viendo las imágenes también en directo de la cámara. Y a su vez le enseñábamos los vídeos más interesantes que estaban grabados explicándoles todo el comportamiento de las especies que veían en ese momento. Vamos, los niños, el vídeo está colgado en el canal también, o sea, se puede ver, acabaron, pues en principio, por lo menos lo que le decían al profesor es que les encantó. Pues consulten, vean los vídeos que tienen grabados, que son ciertamente espectaculares y eso, sin realizar ni nada, sin trampa ni cartón. Esto es así. No es, bueno, como pasa en los documentales, que evidentemente no pueden retransmitir todo un lance de caza, por ejemplo. Hay que reducirlo a los tres momentos importantes. Aquí no. Si está media hora cazando, media hora es la duración del vídeo. Todo gracias a la iniciativa del Ayuntamiento del Oso y de Alfonso García, que es biólogo y es la persona que está detrás de este proyecto, Alfonso. Enhorabuena, un saludo, muchas gracias. Muchas gracias.